Dame lo que me robaste Ya que no pensaste que me iba a hacer mal Dame, dame lo que prometiste Cuando me escogiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor como a una flor Que la cortas por ahí y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío Porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste Ya que no pensaste que me iba a hacer mal Dame, dame lo que prometiste Cuando me escogiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor como a una flor Que la cortas por ahí y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Dame el canto de mi canción Dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío Porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias Dame el canto de mi canción Dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío Porque lo tuyo ya se murió Dame el canto de mi canción Dime la canción Dame el canto de mi canción Dame el canto de mi canción ¿Para qué quieres que vuelva? Porque apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro ya no lo acabo ¿Para qué quieres mirarme? Que te pueda importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Música Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? Música Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Música Dame lo que me robaste Y a qué no pensaste Y a qué no pensaste que me iba a ser mal Dame, dame lo que prometiste cuando me escogiste tiempo atrás Música No me puedes arrancar el amor como a una flor Que la cortas por ahí y la dejas por allá Dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste, dame lo que me robaste Y a qué no pensaste que me iba a ser mal Dame, dame lo que prometiste cuando me escogiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor como a una flor Que la cortas por ahí y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío, porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío, porque lo tuyo ya se murió Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío, yo suave ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro ya todo acabo ¿Para qué quieres mirarme? Que te pueda importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya para qué Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Música Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Música Y hoy me pides que vuelva ya para qué Música Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Música Música Dame, 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 lo que me robaste Dame, 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 lo que prometiste Cuando me escogiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor como a una flor Que la cortas por ahí y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste, ya que no pensaste que me iba a hacer mal Dame lo que prometiste cuando me escogiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor como a una flor Que la cortas por ahí y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Oh, 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 oh Música ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti Música ¿Para qué quieres hablarme? Música Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro y a todo al amor Música ¿Para qué quieres mirarme? Música Que te pueda importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor Música Hoy me pides amor y yo no siento nada Música No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Música Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? Música Música Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Música 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 Hoy me pides amor y yo no siento nada Música Música Lo que hiciste mi amor cuando yo te lo daba Música Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? Música Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Música 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 Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Música 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 Dame lo que me robaste Y a que no pensaste que me iba a ser mal Música Dame, 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 lo que prometiste Música Cuando me escogiste, tiempo atrás Música No me puedes arrancar, el amor como a una flor Música Que la cortas por ahí y la dejas por allá Música Dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Música Dame lo que me robaste, dame lo que me robaste Música Que no pensaste, que no pensaste, que me iba a hacer mal Dame, dame lo que prometiste, cuando me escogiste, tiempo atrás Música No me puedes arrancar, el amor como a una flor Música Que la cortas por ahí y la dejas por allá Música Oh, dame lo que me robaste, dame lo que me robaste Dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Música 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 ¿Para qué quieres que vuelva? Música ¿Para qué quieres hablarme? Música Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, ya todo acabo Música ¿Para qué quieres mirarme? Música Que te pueda importar ya mi vida, si sabes que tengo otro amor Música Hoy me pides amor, y yo no siento nada Música Música No quisiste mi amor, cuando yo te lo daba Música Y hoy me pides que vuelva, ya para qué Música Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Música 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 Hoy me pides amor, y yo no siento nada Música 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 Vas a arrancar el amor como a una flor, que la cortas por ahí y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón, dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste, ya que no pensaste que me iba a hacer mal Dame lo que prometiste, cuando me escogiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor como a una flor, que la cortas por ahí y la dejas por allá Oh, dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón, dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón, dame los besos, dame las caricias, dame el canto de mi canción Dame lo mío, dame lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió Dame lo mío, solo lo mío, solo lo mío, porque lo tuyo ya se murió ¿Para qué quieres que vuelva? Porque apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro ya todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? Que te pueda importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor y yo no siento nada No siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba No quisiste mi amor Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? No quisiste mi amor cuando yo te lo daba No quisiste mi amor cuando yo te lo daba No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Que tal yo te lo daba Solo por la buena No quisiste mi amor Gracias.